Muy buenas chicos, que tal, muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes, bienvenidos un día más a su canal Conan Gaming World, tenemos nuevo equipo de la semana, Silicen, Bandi, Carvajal, Bender, Ali, Fekir, Odegaard y entre otros, tenemos a Immobile, tenemos a Pavón, tenemos gente que es interesante de ver, vamos a analizarlo con más calma a continuación, pero antes como siempre es costumbre, vamos a ver si EA Sports nos ha metido algo interesante, cuarta equipación del Madrid chicos, miren se ve muy linda la equipación, se ve ahí en plan como con Dorado y Neos, se ve chido, ¿no? Los blancos dicen, gana un partido en cualquier modo de juego de Ultimate Team con un jugador del Real Madrid en tu plantilla inicial, vale, juega cuatro partidos en cualquier modo de Ultimate Team, anota ocho, anota ocho goles en cualquier modo de juego de Ultimate Team, bueno, bastante sencillo, ¿no? Creo que está bastante sencillo, ¿qué más tenemos por acá? Cambio de ídolos, trasfondo del, ojo, este es nuevo, ¿no? Gana tres partidos de Rivals usando un jugador trasfondo en tu plantilla inicial, asiste en un gol en tres partidos distintos de Squad Barrels en mínima dificultad profesional con un jugador de trasfondo, juega ocho partidos de Rivals usando un jugador trasfondo en tu plantilla inicial, perfecto, bueno, a ver, este nos da un pack de oro Jumbo Premium, pack de jugadores de oro y pack oro Jumbo, perfecto, y al final nos da un pack de jugadores de oro Prime, este está bien chavos, este está bien para que nos preparemos para el viernes, que vienen los jugadores de la fase de la Champions League, el todo, 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 ese, 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 vamos a ver si pusieron algo nuevo aquí en SBCs, realmente Black Friday, no tuvo nada de Black Friday, sinceramente, pero bueno, a ver si en ligas metieron alguna cosita interesante, ojo, creo que sí, eh, creo que sí, porque veo cuatro con estos, ¿no? Con estos, con estos, creo, estos ya estaban, de la mayoría ya estaba, de la league ya estaba, ya si me equivoco, pues ni modo, pero creo que estos son nuevos, chavos, mira, realmente los jugadores SBC de liga, sinceramente son jugadores que, ay, o sea, no los recomiendo, es mucha hueva hacerlos, creo que nada más es como para la gente que los quiere coleccionar, de la locura, hay gente que es así, hay gente que salen cartas y no las usan, son simplemente para coleccionar, pero que hueva, hermano, o sea, estas alturas de FIFA, ya con los Totti por delante, hacerse una de estas que no vas a usar ni de coña, o sea, está como para pensarse, ¿no? Y por último, pero no menos importante, vamos a analizar el tema del Team of the Week de esta semana, número 12, tenemos jugadores importantes, y el más importante, quiero recalcarlo, es Virgil van Dijk, señores, Virgil van Dijk, con esos números increíbles en la carta, obviamente la carta se ve muy bonita y se va a ver mejor en rojito, sin embargo, tenemos unos números increíbles, 78 en ritmo, 61 en tiro, 72 en pase, 73 en regate, 92 en defensa y 87 en físico, señores, esta carta con un ancla o con un sombra, no sé, con cualquier cosa o sin química, debe ser Dios, Virgil van Dijk en su versión 91. Luego de ahí en fuera, ¿qué más tenemos interesante? Fekir, tenemos la carta medio 86, omitan esto de la química en rojo que sale menos 14, ya saben que esto de menos 14 es por la posición y porque le baja la química, buenos números, pero bueno, como habíamos visto ahí en el Discord del canal, por cierto, si no estás en el Discord del canal, únete, está bueno el desmadre ahí, te dejo el link debajo de este video, ¿vale? Fekir como MSO y estos números irían muchísimo mejor, creo que ese 90 de regate, ese tiro, ese pase, no se verían nada despreciables ahí con un tipo de química, a lo mejor con maestro. A continuación tenemos una carta, muchachos, que a más de un tradeador le va a sacar una enorme sonrisa, chicos, hablo nada más y nada menos de Mitrovich, ¿no? Esta carta que aparentemente, bueno, tú la ves y dices, no, no la voy a usar, lo que nos importa de esta carta es básicamente el tradeo, porque esta carta, en su versión normal, es usada en SBCs variados y más de uno la usa en los SBCs que están en Orgullo Nacional, si no me equivoco. Esta carta se va a encarecer, así que la gente que compró unos 20 o 30 de estos jugadores en 1.500 o 2.000 monedas, se va a inflar los bolsillos de forma magistral, chicos, así que enhorabuena, chavos, por la gente que tradeo con este jugador. Pasamos con Shiro Immobile, muchachos, Shiro Immobile, medio 88, bastante bien la carta. A mí, la verdad, te soy sincero, la carta no me llama nada la atención, para empezar, ¿por qué? Porque tiene 3 de skills, ¿no? 3 de filigranas, 3 de movimientos hábiles y la verdad que ya cuando tienes 3 así, ya da un poquito así como de pena, ¿no? Pero oye, no se ve nada mal la carta, hay gente que la explota muy bien y esa gente seguramente le va a beneficiar mucho esta carta. Creo que si no me equivoco es el Shift, es su segunda carta informe, así que nada, enhorabuena, Shiro Immobile, tiene números, te digo, interesantes. Lo que más destaca es el tiro. Luego tenemos ahí temas de agilidad, 77 en regate, reacciones 90, balance de 65, lo que digo que, o sea, tienes mucho tiro, mucho tiro, pero, híjole, hay cositas que no me agradan mucho de la carta. Bueno, la aceleración 77, sprint 86, hay cosas, hay, te digo, hay cosas que se ven muy bien en tiros, pero lo demás como que hay desproporción, ¿no? Pero bueno, ahí está Shiro Immobile. Pasamos con otra carta que también se ve muy bien, Dele Ali, MCO, medio 86, tiene un ritmo de 74, tiros 84, 81 en pase, 85 en regate, 72 en defensa y 81 en físico. Aguas, muchachos, con esta carta porque esta carta se ve muy, muy polivalente y realmente creo que como MC, más que como MCO, bro, como MC, por los números que tiene, no está tan mal, ¿eh? O sea, no está nada mal y nada despreciable esta carta, le podemos poner, te gusta a lo mejor un sombra, que le ponga el ritmo, que le ponga defensa, y es una jodida bestia, viejo. O le ponemos un dinámico o un ancla, o sea, de verdad, bro, aparentemente tú dirás, no, pues es que no es bueno, no, sí, o sea, la carta de por sí se ve, se ve muy bien por lo que es, ¿no? Bueno, si me tocara en rojito, créeme que lo probaría, sinceramente lo probaría, ahí por Fabinho, yo creo. Y bueno chicos, pues más que esto, pues ya los demás, Odegaard, Arnotovic, gente que bueno, está ahí, gente interesante, también me llama mucho la atención que salió Pavón, que dio un partidazo la semana pasada, un partidazo ahí con el Monterrey, se mamó unos bolazos este cabrón, tiene cosas interesantes, sería una jodida bestia, te lo juro que sería increíble. No he visto sus números detalladamente, ¿vale? Pero si tuviera 4 de skills, 4 de filigranas, sería una joya, bro, este Pavón. Vamos a ver sus atributos, mira, ritmo tiene 90, aceleración tiene 91, sprint tiene 90, tiros tiene 83, ¿no? Posición de ataque tiene 83, remate 77, fuerza de tiro 94, tiros largos 83, poleas 83 y penales 78, nada mal, pase 79, ¿no? Visión 80, centro 75, precio entre libre tiene 80, pase corto tiene 80, pase largo tiene 76 y efecto 82, o sea, nada mal, para ser un delantero, si lo vamos a comprar como delantero, no está nada mal, ¿eh? Regate, regate chicos, agilidad 87, bien, balance 87, bien, reacciones 81, bien, control de balón 78, ok, regate es 81, vale, y compostura 77, joder, está bien, ¿eh? Me gusta, compostura 77, o sea, no está tan mal, como revulsivo yo creo que iría bien, ¿eh? Defensa, bueno, aquí lo que nos importa es el cabeceo, 57, ok, físico 86, salto tiene 80, energía tiene 88, fuerza 88, está bien, ¿eh? O sea, se ve, ojalá y me toque rojito, mira, si me toca rojito este yo creo que sí lo voy a usar, ¿eh? Me gusta la carta, me gusta la carta, se ve, se ve muy bien Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy, espero te haya gustado, espero te hayas divertido y sobre todo te hayas informado de forma correcta Dime qué te parece el equipo de la semana, yo lo veo bastante tranquilón, sin embargo hay un par de nombres que me llaman mucho la atención Yo soy Conan y nos vemos en el próximo directo o en el próximo video aquí en tu canal Conan Gaming World Recuerda que estamos en Twitch todos los días a las 9 de la noche, un abrazo, que estés muy bien, te mando un beso, hostia, hasta pronto, joder, vámonos ¡Suscríbete al canal!